Amigos hoy les traigo un money glitch de GTA V Online el cual los va a estar ayudando a ustedes a poder ganar mucho pero mucho dinero muy fácil y muy rápido Ok, esta manera la verdad que encontré es muy buena, la estuve realizando bastante tiempo y puedo decirles que es una de las mejores que hay en todo GTA V Online Si ustedes quieren hacerse millonarios y subir muchísimos niveles Así que amigos, literalmente este truco no tiene pérdida, lo puede hacer todo el mundo Pero antes, no se olviden que estamos sorteando una cuenta chetada amigos Recuerden que para participar tienen que dejar su like, suscribirse con campanita activada, comentar su plataforma e ID Online amigos Y paso muy importante, mirar el video hasta el final, ok Son pasos muy sencillos que ustedes tienen que seguir para poder justamente como les digo amigos, participar Recuerden mirar obviamente el video hasta el final ya que es un paso obligatorio Y también obviamente para que puedan, como les digo, hacer bien el truco y no saltarse ningún paso que son muy muy importantes Así que bueno amigos, también si quieren sumar muchas más chances para ganar tienen que comentar cosas positivas sobre el video Y para seguir sumando muchas más chances comenten muchas veces Así que nada amigos, mucha mucha suerte, recuerden también mirar los videos anteriores hasta el final Y van a sumar también muchas más chances Así que como les digo amigos, muchísima suerte a todos Y ahora si, comenzamos con este video Como les estaba comentando, amigos literalmente este truco no tiene pérdida O sea es un truco muy sencillo, literalmente es muy fácil de hacer Es muy rápido y con el cual ustedes van a poder ganar mucho dinero Mucho dinero, mucho nivel Para poder comprarse prácticamente todo lo que ustedes quieran en el juego Se pueden comprar esta casa por ejemplo, se pueden comprar muchos autos O sea prácticamente se puede comprar todo Porque pueden conseguir el dinero que ustedes quieran sin problema Así que bueno amigos, lo primero que nosotros vamos a estar haciendo Es entrar a GTA V Online Si, si o si tienen que ser sesión pública Traten de que sea una sesión pública con al menos 5 jugadores para arriba Ok, 5 jugadores en adelante Tenemos que tener muy importante eso Si somos 9 jugadores, genial Si somos 28, mucho mejor Porque entre más jugadores, mejor y más fácil se va a hacer el método Ok, una vez que nosotros ya sabemos esto Ya estamos acá en lo que es la sesión pública Y ya estamos dentro del juego Lo próximo que vamos a hacer es abrir una nueva interacción Y vamos a activar el modo pasivo Lo tenemos que activar sí o sí Muy muy importante amigos Vamos a activar el modo pasivo Y una vez que lo activamos volvemos para atrás Y vamos a verificar una opción Vamos a ir a Online, vamos a ir a Opciones Y vamos a verificar que estas dos opciones Que les permitirá espectadores en sí y Matchmaking abierto Lo tengamos de esta manera como lo tengo yo O sea, en sí y abierto Ahora lo que nosotros vamos a hacer es cambiarlo Lo vamos a cambiar a Cerrado y a No Ahora lo que vamos a hacer es volver para atrás Para que se esfuerce el guardado Esto lo que hacemos es un mini glitcheo Para que se facilite mucho más hacer el método Y ahora preste mucha atención Nosotros lo que vamos a hacer ahora Ya una vez que tenemos el modo pasivo activado Lo que vamos a hacer es desactivarlo Y vamos a cambiar esos dos ajustes que cambiamos recientemente Vieron que los cambiamos a Cerrado y en No Ahora cuando desactivemos el modo pasivo Recuerden que nos dan 30 segundos Antes de que finalice Antes de que finalicen esos 30 segundos Nosotros tenemos que cambiar estos dos ajustes A Abierto y Sí nuevamente Así que lo que vamos a hacer es desactivar esto Fíjense que tenemos el contador del modo pasivo Vamos a abrir nuevamente el menú de pausa Online, esto lo pueden hacer tranquilos La verdad que 30 segundos les alcanza y les sobra Acá vamos a ir a permitir a espectadores en sí Y Matchmaking abierto Volvemos para atrás y listo Fíjense que todavía más tenemos el contador Así que ahí ya estaría hecho lo que es este mini glitcheo Para que se facilite mucho hacer el método Ahora una vez que nosotros ya sabemos esto Vamos a abrir el menú de pausa Recuerden que este es un truco totalmente libre de requisitos Así que lo va a poder hacer todo el mundo También funciona en todas las plataformas Donde esté disponible GTA V Online Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y PC Así que lo van a poder hacer sin problema Lo que vamos a hacer ahora es ir al apartado de online Amigos, muy muy sencillo Ahora yo les voy a pasar a recomendar un horario En el cual es lo mejor para que ustedes lo puedan realizar Es el mejor horario en el cual ustedes van a poder realizarlo Ya que dependiendo del horario en que lo realicen Se va a facilitar o se les va a complicar más el método Yo les voy a recomendar amigos lo que es el horario De la tarde Ya que en ese horario es donde más jugadores se conectados Entonces al veramos jugadores conectados Más se facilita hacer el truco Entonces de esta manera nosotros vamos a estar haciéndolo mucho mucho más fácil Ya que yo lo estuve probando tanto en la mañana Mediodía, tarde y noche Y el mejor horario fue en la tarde Así que lo que vamos a hacer acá amigos es ir a actividades Vamos a ir a jugar actividad Vamos a ir a creadas por Rockstar Y acá vamos a ir a modo adversario Dentro del modo adversario lo que vamos a hacer es contar 5 Vamos a contar 5 Vamos a contar 1 con esta 2, 3, 4, 5 Ok Una vez que llegamos a la número 5 Es la actividad que nosotros vamos a tener que estar realizando Porque les digo que cuenten 5 actividades Porque como pueden ver estas todas se desbloquean en nivel 1 Y lo que yo les recomiendo es que cuenten estas 5 actividades Para que puedan encontrar la actividad Porque hay mucha gente que a veces no encuentra Porque hay veces que cambia el nombre Recuerden que hay muchas variantes del idioma español Entonces al haber tantas variantes Lo que pasa es que va variando el nombre de la actividad Por ejemplo en el idioma español que yo tengo puesto en el juego Me aparece no te pase la raya número 4 Pero capaz que a otra persona le aparece como por ejemplo Raya sin pasar número 4 por ejemplo Ok? Entonces varía bastante el nombre Y ustedes capaz que lo van a buscar Como no te pase la raya número 4 Y no les sale Entonces lo más recomendable es que cuenten Como les digo esos números Y ya cuando quedan En la posición número 5 ya está Ok? Así que lo que vamos a hacer es iniciar esta actividad Igualmente la pueden La pueden encontrar muy sencilla Amigo O sea literalmente la foto que tiene la actividad Es siempre la misma Es esta moto verde acá Y listo O sea literalmente aparte que lo van a encontrar Más fácil también porque tiene Las bonificaciones Así que bueno Una vez que nosotros ya estamos acá En lo que es la actividad No te pase la raya número 4 Vamos a ver primero Que tenemos bastantes ajustes Para poder realizar Y estos ajustes son muy importantes Que ustedes lo configuran bien ¿Por qué? Porque estos ajustes lo que va a hacer Primero es definir el dinero Que vamos a estar ganando Y cuánto es el tiempo total que vamos a tardar Realizando el truco Ok? Entonces Yo ahora les voy a pasar a recomendar Lo que es la mejor configuración Para esta actividad Para que ustedes puedan Como les digo amigos Ganar mucho Pero mucho dinero Usando este truco Con esta configuración Pero antes de eso Vamos a confirmar ajustes Vamos a ver el matchmaking Que se encuentra abierto Vamos a ir a invitar O invitación automática Les puede aparecer de ambas maneras Vamos a tocar acá Vamos a ir a toda la sesión actual Y ahí se van a empezar a invitar A los jugadores que estaban En nuestra sesión pública Y además Obviamente al estar La invitación automática Se va a invitar gente De todo tipo de sesiones Y al estar el matchmaking abierto Las personas que estén con el celular Y abran la actividad rápida Y pongan modo adversario Les va a mandar a su actividad Ahora Porque yo les recomendé Que ustedes lo hagan En lo que es el horario De la tarde Porque en el horario de la tarde Es donde más jugadores Estén conectados Entonces ustedes Al invitar a los jugadores Ya se van a empezar a unir Entonces de esta manera Nosotros vamos a poder estar Justamente haciendo el truco Más rápido Yo incluso no lo estoy grabando En el horario de la tarde Y fíjense que ya se unió un jugador Ahora yo les voy a pasar A recomendar Lo que es la configuración óptima Primero noche del día A cada hora del día Ponemos noche El primero en ganar Ponemos dos rondas Muy importante Esforzar cámara Ninguna Duración de ronda 15 minutos Vida del equipo Ponemos 10 Y esta sería la configuración óptima Con la que ustedes pueden jugar Es una configuración rápida Es una configuración fácil Como pueden ver Y se pudieron dar cuenta Son las configuraciones máximas Que nos dejan realizar En lo que es esta actividad ¿Por qué? Porque las actividades Lo que hace es Primero Definir el dinero Que vamos a ganar Y el tiempo Que vamos a tardar Entonces al aumentar Lo que es el tiempo Que estamos en la actividad Y demás Eso lo que hace Es que nos va a ayudar A ganar mucho más dinero En la actividad La actividad amigos Literalmente es muy sencilla Es un equipo Es equipo contra equipo Somos todos Todos contra todos Somos 4 equipos En realidad Si se unen 4 jugadores Que es lo más recomendable Pero en este caso Lo inicié con un jugador Porque ya se ha venido Entonces les voy a mostrar Cómo es la actividad Pero lo más recomendable Es que se unen 4 jugadores Que la verdad Que se unen muy muy rápido ¿Ok? Entonces Lo más recomendable es eso Y fíjense que somos Equipos contra equipos Yo soy por ejemplo El equipo naranja Y el otro jugador Es el equipo violeta ¿Si? Entonces ¿Cómo hacemos nosotros Para ganar esto? Para ganar esto amigos Es muy sencillo Fíjense que Atrás de nuestra moto Tenemos lo que es Una luz naranja ¿Si? Entonces Nosotros al tener Esta luz naranja Lo que tenemos que tratar De hacer es que el jugador Del equipo violeta Caiga dentro De esta luz naranja O sea se metan Se metan la luz naranja Toque la luz naranja Nuestra Entonces Si el otro jugador Toca la luz naranja Nuestra Lo que va a pasar Es que Va a quedar eliminado O sea va a perder una vida Fíjense que tenemos 10 vidas Abajo a la derecha Nos dicen 10 vidas Fíjense que yo Ahora por ejemplo Toco la luz Del equipo Rosado Violeta Digo perdón Toco la luz Del equipo violeta Y yo ya perdí una vida Entonces lo que nosotros Tenemos que hacer Es quedar últimos en pie O sea tenemos que Tener por ejemplo Una vida Y el otro jugador Tiene que quedarse con 0 O si podemos tener 10 vidas Mejor Porque la verdad Que se va a facilitar Muchísimo más Lo que tenemos que tratar De hacer es que el jugador Justamente caiga En lo que es nuestra línea Que tiene nuestra moto Y de esa manera Se puede ganar mucho dinero Fíjense que incluso Nosotros pusimos 15 minutos De tiempo total Para jugar la actividad Pero la verdad Es que 15 minutos No vamos a estar Vamos a estar mucho menos O sea literalmente Fíjense que ya tenemos Por ejemplo 7 vidas Y somos 2 minutos O sea jugamos 2 minutos En 6, 7 minutos Ya lo terminamos Pero que pasa La actividad va a contar Como que nosotros Jugamos 15 minutos Entonces vamos a ganar Mucho más dinero Incluso si se llegase A tardar 7 minutos Está bien Pero capaz que hay veces Que por ejemplo Ustedes pueden tardar Amigos literalmente 3 minutos O sea Y puede contar Como que jugaron 15 minutos Entonces se facilitan Muchísimo más El tiempo O sea ganan mucho Mucho tiempo Muy fácil Y muy rápido O sea literalmente Amigos Es para aprovechar Y es para hacer Este trucazo Sin problema Fíjense que El otro La otra persona Se eliminó con mi luz Y me dio 125 RP más O sea literal Es un montón Así que nada amigos Es para aprovechar Es un trucazo genial Recuerden que si tienen Alguna duda Alguna pregunta Sobre como realizar el método Lo pueden dejar en los comentarios Que yo voy a estar leyendo Y respondiendo lo que es posible Como siempre amigos Yo soy Jerry Glitches Y muchas gracias Por ver este video Hasta el final Amigos Les mando un saludo Y un abrazo A todos Adiós Y un abrazo